Música Sé que lloras a escondidas Tu tristeza no se ve Tu orgullo fue de todos Y es tan difícil de creer Y correr, correr por tus venas Y no lo puede perder Con tus ojos tan cerrados Y nada, 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 nada puedes ver Que tú no empiezas Que tú no sacudes tu mal Quiero verte curioso, ahogado La falsedad Sé que me estás lastimando Y tú lo sabes bien Pero nada, nada, nada te importa Ya no bailarán todo se ve Es un mundo despierta Es un mundo despierta Es un mundo despierta Y no da con fuerza la ironía Y que estás Tus soluciones aprende Espera pedir perdón, tus soluciones aprenden Espera pedir perdón Espera pedir perdón Te juro despierta, de tu noche, tu de tu puta Quiero verme en tu rato, ahogado, la cual te da Quiero verme en tu rato, ahogado, la cual te da